¿Qué es el estudio de los hidrocarburos no convencionales? El mejoramiento de cada una de sus comunidades en materia del desarrollo de infraestructura, en materia del crecimiento económico. Y se está desarrollando una comparación respecto de todas las matrices de esta investigación, de este estudio y estas conclusiones, a los efectos de ver cómo va a afectar, cómo se va a desarrollar, en qué medida se va a desarrollar el desarrollo económico y social en la provincia de Neuquén, con materia de los desarrollos hidrocarburos no convencionales existentes en nuestra provincia y particularmente con la explotación incipiente que se está desarrollando con la formación vaca muerta. El objetivo donde nosotros estamos es tratar de poner en resguardo lo que es el derecho que tiene el pueblo mapuche, fundamentalmente, a que todo tipo de emprendimiento, proyectos que se van a desarrollar en territorio mapuche, tiene que contar con el consentimiento de las comunidades afectadas. En este caso quiero ver cómo analizan ese aspecto, de que no se puede seguir planificando sobre una cuestión tan estratégica que involucra territorio y recursos naturales, sin tener la opinión y el consentimiento de las comunidades mapuchas afectadas. Las charlas apuntan a dar a conocer a la gente en general de qué se trata este tema de los no convencionales. Por desconocimiento muchas veces se generan miedos en la sociedad que nosotros estamos tratando de darle respuestas a esos condicionamientos. La actividad se puede desarrollar perfectamente, hay ejemplos en Estados Unidos donde ha convivido en zonas quizás no tan áridas como la provincia de Neuquén, sino zonas donde hay agricultura y sin embargo se está llevando a cabo esta actividad. Y de hecho por eso lo estamos trayendo al doctor Tomás Murphy de la Universidad de Pensilvania, para que él nos muestre su experiencia en la zona de Pensilvania, en la zona de los apalaches, con mucha vegetación y bosques frondosos, mostrando cómo ambas actividades han podido convivir. Creo que la tecnología ha permitido explotar esas formaciones que antes eran imposibles, de manera económica, y también han permitido hacerlo de manera segura. Gracias. 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 Gracias.